Májene la menúle, lájee La menúle, lájee Holiday слово Dare Twitter Audrey Que estuvo a la alabanza Que baje la bendición ¿Que estuvo? Que estuvo a la alabanza Que baje la bendición Que baje por aquí Que baje por la vuelta Que baje,... Que baje por aquí Que baje por la vuelta Que va hacer la chera sino siempre ¡Que suba!